hola a todos y bienvenidos a otro nuevo unboxing os traigo esta cajita que bueno vamos a abrirla se trata de un dispositivo de amazon que ha salido ahora recientemente y bueno pues vamos a probarlo en principio vamos a hacer solo el unboxing en este vídeo y luego en el próximo haremos la configuración y bueno instalaremos varias funcionalidades para que vayamos viendo cómo funciona poco a poco bueno pues se trata nada más y nada menos que del eco dot de cuarta generación aquí lo tenemos la caja y bueno ahí nos viene más o menos lo que unas instrucciones etcétera etcétera y bueno vamos a abrirlo directamente tiene aquí una especie de abre fácil y vamos a ver lo que contiene la caja bueno veis aquí el amazon alexa que es la aplicación que habrá que instalar en el móvil y el aparato lo primero que tenemos por aquí es el conector con el enchufe europeo como veis aquí que bueno es bastante grande la verdad porque bueno como tiene la fuente de alimentación externa que sea aquí pues va a ser bastante grande y luego tenemos por aquí el conector que va en el propio eco dot cuarta generación que es este deciros que os voy a dejar un enlace de compra en la descripción de este vídeo para que lo podáis comprar y tengáis seis meses de música gratis de amazon y bueno os dejo como os digo el enlace de compra abajo para que lo compréis y tengáis esos meses gratuitos el aparato y aquí nos viene bueno pues unas instrucciones etcétera y poco más aquí tenemos el aparato que la verdad es que no se ve muy bien porque tenemos un fondo oscuro y el aparato es oscuro vamos a dar un poco más de luz ahí vamos vamos a quitar esto también aquí está y bueno es una pelotilla que está bastante curiosa no es demasiado grande y por arriba tenemos los botones del mute el más y el menos y el botón de alexa por la parte de atrás tenemos el conector donde conectaremos aquí el cargador y donde podemos enchufar un jack tres y medio para conectarnos al de la banda de los hoteles externo porque para conectarnos sólo que los gases de la parte de atrás la verdad es que parece que tiene muy buena calidad la base es de como de una goma para que no se nos resbale y bueno yo he comprado la versión que no lleva la pantalla porque no la quiero para nada pues para que me diga la hora de cuatro bobadas prefiero no tener luz así que lo podré utilizar en la habitación por ejemplo o lo podemos utilizar también donde queramos el que viene con luz a lo mejor os viene mejor si lo queréis poner en el salón para saber siempre la hora o lo que sea y el sin luz pues a lo mejor si no podéis dormir bien con con luz en la habitación pues mejor el otro deciros también que hay varios colores que os dejaré en la descripción de este vídeo el enlace de compra como os digo para que podáis suscribiros a Amazon Music y tener 6 meses gratuitos vamos a enchufarlo para que veáis el aro que lleva por abajo para enchufarlo es tan simple como poner el enchufe en un cargador y poner esto en la clavija grande de las dos que trae como veis se enciende una luz por aquí abajo a ver si nos dice algo subimos el volumen por si acaso en principio nos debería dar la bienvenida en varios idiomas pero bueno vamos a ver ahora hola el dispositivo está listo para que lo configures descarga la app Alexa y sigue las instrucciones bueno pues último idioma el español pero bueno oye nos lo ha dicho ahí en varios idiomas en italiano, en francés, en alemán en inglés y no sé si alguno más y lo que voy a hacer ahora es otro vídeo donde os voy a explicar yo sin tener ni idea de utilizar una Alexa porque nunca la he utilizado vamos a instalar la aplicación y a ir paso a paso a ver que nos encontramos deciros que tengo unas luces Philips UE de estas HUE que bueno vamos a configurar que es la que tengo aquí arriba puesta y probaremos a ver pues lo típico de encender y apagar la luz y alguna cosilla más y más adelante cuando ya tenga un poco más de control bueno pues iremos haciendo más pruebas y probando cosillas en fin como os digo os dejo el enlace de compra en la descripción del vídeo para que tengáis los 6 meses de prueba de Amazon Music y nada muchas gracias y hasta la próxima